y por ese motivo es que nos encontramos aquí en estudio junto a Pablo Luciano, Director de Defensa del Consumidor en la provincia. Muchísimas gracias por estar. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es importante, ¿no? Tener este día para repasar justamente cuáles son esos derechos, qué conocimiento hay por parte de la población de los mismos, cuáles son los más habituales, los más vulnerados en nuestra provincia, ¿no? Bueno, sí, es un día muy importante. Digamos, en realidad se festeja porque es donde en el año 62 se hace la primera presentación por parte del presidente John Fisher Kennedy de una legislación protectoria. Y sí, digamos, hoy por hoy, según uno se puede decir de que el Servicio de Defensa del Consumidor en los diferentes niveles, ya sea a nivel provincial o a nivel de las oficinas municipales, de las 24 oficinas municipales que hay en la provincia, brindan un buen servicio. Y si bien por ahí sería esperable tener una mejor educación al consumidor o una mayor concientización a la gente, la gente cuando tiene un conflicto, tanto la oficina provincial como las oficinas municipales están referenciadas por la comunidad. Entonces saben que hay un lugar donde concurrir y, bueno, siempre se llega, además de que están obviamente las herramientas digitales que hoy cada vez son más usadas y que nosotros tenemos dos herramientas, digamos, una nacional que es la Ventanilla Única Federal y por otro lado el reclamo digital que está en nuestra página web. Entonces de esa manera las alternativas se van multiplicando para que el usuario pueda hacer... ¿Y en qué hay que educar al consumidor? Bueno, básicamente hay una vieja aspiración de que la Constitución establece como un derecho y la educación al consumidor y ese derecho aún no ha llegado al lugar más preciado que tienen todas las problemáticas o todas las temáticas que quieren tener una política estable que es el sistema educativo. Si bien la educación al consumidor se aborda en algunos espacios curriculares, como puede ser formación ética y ciudadana, es necesario reforzarlo. Y me parece que ese es el gran desafío que estamos tomando, no solamente la jurisdicción de Entre Ríos, es una realidad muy similar en todas las jurisdicciones. Entonces es necesario empezar a trabajar con los institutos de formación docente y luego capacitando a los docentes para que una vez que los chicos egresen, tengan el ABC de los derechos de los consumidores, los tengan ya incorporados. Claro, porque seguramente hay muchos reclamos, muchas personas que saben a dónde acudir, en qué circunstancias acudir, pero hay otros tantos que de alguna manera ya están acostumbrados a que determinadas cosas sucedan en esto del avasallamiento de los derechos del consumidor. Sí, hay un sector que todavía, que por ahí es el sector más vulnerable, que aún por ahí es el que uno más tiene que acercarse. Pero bueno, en realidad hay una fuerte expansión del Estado, tanto en los municipios, hay centros de salud que paulatinamente se van transformando en algo más que el centro de salud y son centros de consultas. Así que depende de la ciudad, es la dinámica que adoptan. Algunos, digamos, el servicio de información está casi institucionalizado en algún centro de salud y en otros, digamos, la oficina tiene 0800 y diferentes medios. Pero obviamente hay todo un canal, digamos, de atención a los usuarios, sobre todo a aquellos usuarios que no tienen acceso a medios digitales y que por ahí, que es la forma donde la gente que no tiene conocimiento, lo primero que hace es que pregunta a Google y ahí es donde salta. Pero aquellas personas, aún en aquellas personas que no tienen acceso a ese tipo de tecnología, por ahí se les dificulta más realizar los reclamos. Y es donde estamos enfocados, digamos, en tener un desarrollo territorial más masivo. ¿Y cuáles son hoy por hoy los principales reclamos? ¿Por dónde pasa? No, sigue siendo, digamos, como de costumbre, los bancos y financieras y telefonía celular y todo lo que es las compras online. ¿En qué aspectos de bancos, por ejemplo, y financieras? No, digamos, los bancos, si bien no fueron una gran cantidad, pero sí fueron muy importantes los vinculados a las estafas, hasta las estafas virtuales que llegaron varios reclamos. Después la telefonía, digamos, al ser una actividad que tiene un volumen de negocio muy importante, obviamente genera muchísimos reclamos. ¿Por qué? ¿Por el valor? Sí, en general, sí, tiene que ver con los contratos, con el tipo, y más cuando se hace vía online la contratación, de que el plan no es el que estaba pactado o hay alguna diferencia o alguna bonificación que faltan. Y bueno, últimamente ha pasado pocas veces lo que tiene que ver con la garantía ya del artefacto propiamente. Y en esas circunstancias, cuando se dan ese tipo de reclamos, que fue todo por una llamada telefónica, algo que se acordó, ¿tiene ventajas el consumidor ante esto? Sí, la ley de defensa del consumidor es una ley protectoria, por lo tanto, la ley adopta algunos parámetros, digamos, le da mayores derechos al consumidor, le genera mayores obligaciones a las empresas y establece un régimen de sanción y control por parte del Estado. En este caso, cuando la operación es de toda electrónica o toda telefónica, el consumidor tiene el derecho dentro de los 10 días de arrepentirse de esa compra y de volver a poner a disposición de la empresa, porque eso es lo que tiene que hacer, comunicarle a la empresa el arrepentimiento, digamos que hay un botón de arrepentimiento en la mayoría de las, por una resolución de la Secretaría de Comercio Interior. En todos los sitios digitales donde se hace una compra está el botón de arrepentimiento, ¿no? Exactamente. ¿Que a ese botón se puede recurrir dentro de los 10 días? Dentro de los 10 días y devolver el producto en las mismas condiciones que los recibió y no tiene que enviarlo ni pagar ningún costo, sino que es la empresa la que tiene que pasar a retirarlo. Muchas empresas tienen el servicio que piden que lo lleven hasta una determinada empresa de correo y la devolución es gratuita, pero es un derecho que tenemos los consumidores, todos los consumidores, del arrepentimiento. Digamos, no es necesario invocar una causa, simplemente a veces uno cuando mira el producto, la publicidad está hecha para este tipo de que la compra por impulso y bueno, a veces uno después saca la cuenta o ve el producto y no es lo que esperaba y obviamente la ley le da esa posibilidad. Hay otra circunstancia que se da también con los bancos, con las tarjetas de crédito, que luego aparecen seguros que mucha gente no le presta atención y está pagando por diferentes tipos de seguros que desconocen. Eso también es un motivo de reclamo. Sí, es un vicio del consentimiento. Si la persona no contrató ese seguro, puede pedir la baja inmediatamente. También los seguros tienen un botón de baja, no un botón de arrepentimiento, sino un botón de baja. Y la cuestión se da de que la gente muy pocas veces se da cuenta enseguida, sino a veces pasan dos, tres, cuatro meses hasta que se da cuenta que se le está debitando. En ese caso, lo que tienen que hacer es por un lado reclamar al banco y si no reclamar directamente en defensa del consumidor para hacer el reclamo ante la compañía de seguro. Claro. Hay personas que quieren evitar esos trámites. Sucede mucho, ¿no? Que dejan pasar estas situaciones porque no quieren estar llamando al banco, yendo a reclamar, pedir. ¿Qué les dicen esos casos? Sí, pero digamos, a ver, se agilizó bastante con el botón de baja. Lo que pasa es que muchas veces el usuario no tiene, al ser una compra no consentida, no tiene información sobre el seguro que está pagando. Entonces, por lo tanto, al no tener información sobre el seguro que está pagando, no puede dar la baja. Entonces, a veces son seguros muy, digamos, de un valor no muy grande, por lo tanto, tampoco económicamente tiene un gran impacto en el presupuesto de la gente. Y por ahí, obviamente, la gente es reacia o le genera mucha dificultad realizar el reclamo. Pero que sepa que puede realizar el reclamo por cualquier, no solamente por un seguro, sino por cualquier operación que genere un débito que es donde no prestó el consentimiento. Entonces, la información que deben tener es justamente esto, dónde recurrir en cada ciudad, saber dónde está esa oficina de defensa del consumidor. Sí, sí, en nuestra página está, digamos, hay 24 oficinas. La página es www.entrerío.gov.ar, la página oficial de la provincia, barra defensa del consumidor. Y ahí seguimos, está, digamos, están todas las oficinas y también está el reclamo, el botón para el reclamo digital. Y esto que decía de plantear, ingresar a las escuelas, con el tratamiento dentro de la educación formal de los derechos del consumidor, ¿es algo que está avanzando a nivel nacional como posibilidad completa? A nivel nacional se está planteando, se está planteando las diferentes jurisdicciones, digamos, no todos tienen la misma realidad, pero hay algunas experiencias muy interesantes. Y bueno, nosotros, digamos, con la firme decisión del ministro Bailo y del gobernador Bordet, la idea es avanzar en ese sentido y empezar a generar, primero, capacitaciones en los docentes para aquellos docentes que ya están al frente de materias que aborden el tema, lo puedan abordar con un mayor abanico de posibilidades y empezar el camino de que la educación al consumidor forme parte cotidiana en las aulas. Antes de cerrar, la última, y tiene que ver con el servicio de transporte urbano de pasajeros, ¿es un reclamo que corresponde recibir a la defensa del consumidor cuando hay reclamos por el servicio, el funcionamiento, el monto? Sí, pero en general eso se centraliza en la municipalidad, porque es un servicio público concesionado por la municipalidad. Independientemente de esto, Defensa del Consigidor de la Provincia tiene competencias, pero en general trabajamos articuladamente con el municipio. Bien, es uno de los temas del día, por eso también consulta. Sí, bueno, la gente, digamos, tiene que saber que en esto la constitución de la provincia en el artículo 30 le garantiza a cada uno de los usuarios un, digamos, que tiene que haber un precio en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, un precio justo, razonable y transparente. Pablo Luciano, Director de Defensa del Consumidor de la provincia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y feliz día para ustedes y para todos los consumidores. Somos todos, ¿no? Somos todos consumidores. Creo que no queda nadie fuera de esto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Paola, seguimos con información. ¡Gracias!